Mandato Hoy 12 de diciembre te vengo a felicitar Te traigo un ramo de rosas para adornar a tu altar Caminando he venido para pedirte perdón Me perdones virgencita y me des tu bendición Por ser un día muy dichoso nos reunimos con amor Y todos los mexicanos imploramos tu perdón Te pido siempre nos guíes por el camino del bien No desampares las vidas y te seré siempre fiel Ya me voy, ya me despido, me llevo tu bendición Virgencita morenita, me llevo tu corazón Virgencita de Guadalupe, eres una grandeza divina Que convierte en dulzas mi alma, mi corazón y mi tristeza Es por eso que te pido a ti madrecita Que año con año me dejes venir desde mi pueblo Ya sea caminando con antorcha o en bicicleta Y me dejes llegar hasta tu lindo altar A rendirte homenaje con toda la dicha que traemos Dentro de nuestro corazón Virgencita, virgencita de Guadalupe Reina de México y de mi corazón Por ser un día muy dichoso Nos reunimos con amor Y todos los mexicanos imploramos tu perdón Ya me voy, ya me despido Me llevo, me llevo tu bendición Virgencita morenita Me llevo tu corazón Me llevo tu corazón Reggio San Luis Llucido San Luis She Signal Gracias.